Los más recientes hallazgos en torno al proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro, relacionado con Naya, el esqueleto más antiguo encontrado en América, serán compartidos en el marco de la 82ª Convención Anual de la Society for American Archaeology. El Dr. James C. Chatters, uno de los codirectores del proyecto, será el encargado de dar a conocer los nuevos descubrimientos en torno a dicho esqueleto hallado en Tulum, Quintana Roo, y que ahora se sabe que corresponde a una joven de entre 15 y 16 años que vivió hace casi 13.000 años en lo que hoy es la península de Yucatán. El Instituto Nacional de Antropología e Historia destacó que se trata de una de las investigaciones más importantes que lleva a cabo a través de la Subdirección de Arqueología Subacuática, cuya titular es la maestra Pilar Luna R. Guerena, quien también dirige el proyecto de Hoyo Negro. Como resultado de este esfuerzo colectivo, se sabe que Naya medía 152 centímetros y pesaba un máximo de 50.4 kilos cuando estaba bien alimentada, ya que el estudio de sus dientes y sus huesos largos demostró que a menudo pasaba épocas de carencia extrema. También se sabe que se había roto un brazo, el cual sanó antes de su muerte, la cual ocurrió al caer en la oquedad de 60 metros de diámetro y 55 metros de profundidad, conocida como Hoyo Negro. A decir de los especialistas, estos hallazgos proponen que la vida de los primeros pobladores de América, o por lo menos de algunos de estos grupos que llegaron a través del Estrecho de Bering, procedentes de Siberia. El esqueleto de Naya fue descubierto en 2007 por Alejandro Álvarez, Alberto Nava y Franco Atolini, miembros del Proyecto Espeleológico Tulum, quienes junto con Roberto Chávez Arce, han sido un elemento clave en los trabajos de descubrimiento y recuperación, no sólo de los restos humanos, sino de parte de un gran depósito de fauna pleistocénica extinta, Notimex.